Es un proyecto que ya hacía años que veníamos con la idea desde la cooperativa escolar de trabajar lo que era todo lo que era más que nada prevención de riesgo de tránsito y poder trabajar en lo que es la concientización de educación vial. En algún momento tuvimos la ilusión de armar un parque temático, pero era como muy ambicioso y no se podía sostener. En el mes de julio, si no me equivoco, fuimos a Sunchales con la cooperativa escolar representando a nuestra comunidad y justo allí entre los disertantes nombran el programa Mi Primer Licencia. Rápidamente los chicos que en ese momento fueron con la cooperativa visualizaron quién era el responsable del programa y en un break que tuvimos los perdí de vista y me encontré con que estaban preguntando si se podía llevar adelante acá. Así que fue en ese momento en que tuvimos el contacto. Nosotros estamos apadrinados por Sancor Seguro y siempre nos están dando una mano justamente en esto de impulsar y acompañarnos en distintos proyectos. Así que hicimos la conexión con nuestra referente que se llama Ángela Villanueva acá en Sancor C de Bahía Blanca y a partir de allí se fueron estableciendo los distintos contactos, las distintas convocatorias a representantes del municipio para ver si era posible llevar adelante o no esta propuesta. Y bueno, gracias a Dios salió. Acabamos de terminar, los chicos salieron recontentos entre las palabras que dijeron nos trajeron algo bueno. Así que feliz con esto. Bueno, y aparte digo, es darle una herramienta, ¿no? Porque hoy lo charlamos con Horacio que si bien obviamente al chico le entra mejor por el ejemplo concreto del mayor, pero eso sabemos que los adultos no somos de hacer las cosas bien, por eso hay que trabajar mucho en los jóvenes para que se críen o crezcan sin un montón de otros vicios que ya tenemos los más grandes. Tal cual. Y lo bueno y lo que destaco por allí del programa que se impulsa desde Sancor en lo que es la prevención de accidentes y riesgos de tránsito, es que ellos, Horacio en este caso, trabajan a partir de acciones cotidianas. Entonces van mostrando a los chicos las distintas acciones, las causas, las consecuencias de los accidentes de tránsito y no nos quedamos con la mera exposición, llenarlos de contenido, sino que lo pueden visualizar y en muchos casos hasta se han visto ellos manejando. Entonces este impacto creo que es importante para llevarlos a la reflexión y empezar a tomar otro tipo de conducta. Tenemos derechos y obligaciones como peatones, como ciclistas, como conductores de algún vehículo. Tal cual, hoy lo marcaban, o sea, la seguridad vial es desde todos los ámbitos, no solamente el subirme a un auto y manejar. Está el peatón, está el ciclista, está el automovilista, todos construimos el tránsito y el descuido de uno provoca el accidente de otro y esto es lo importante, lo que tenemos que tener presente. Esto tiene un bonus track que fue una idea de alguna manera impulsada acompañada por jóvenes y acompañada por supuesto por los docentes del colegio. Sí, la idea surgió y ya se venía hacía como 3, 4 años con anteriores consejos de administración. Algunos de los chicos que hoy están en el consejo de administración vienen de esa remesa, entonces seguían con la inquietud, seguían con esta inquietud, habían hecho sondeo entre sus pares, de qué les parecía, detectaron que existía la necesidad real y bueno, así que ya te digo, ellos mismos en un momento en Sunchales los perdí de vista y estaban hablando con uno de los coordinadores del parque temático para ver cómo podíamos hacer para traerlo acá. Seguramente esto se puede ya transformar en un primer paso de futuras otras charlas, digo porque a veces los chicos necesitan y los no tan chicos necesitamos que nos refresquen un poquito la memoria cuando estamos hablando de seguridad vial. Ojalá que sea de otras charlas y de otros proyectos, ¿no? Y que pueda hacer cada vez mayor el impacto a nivel comunidad. Hoy estamos trabajando con los adolescentes, pero qué importante sería trabajar con los papás, con los adultos mayores, también sería importante que ellos puedan vivenciar y tener el mismo impacto que están teniendo hoy los adolescentes.